Por Dios y por la Patria, conservar con honor la espada que la Nación nos otorga como atributo de autoridad y mando para defender su indefendencia, soberanía e integridad territorial. Por Dios y por la Patria, conservar el brillo de este faro con actos que contribuyan a la cohesión y solidez de las Fuerzas Armadas, al desarrollo nacional garantizando la vida y la paz de nuestra sociedad y que evidencie vuestro respeto a la ley, vuestra entrega absoluta a la institución, vuestra disciplina y vuestra lealtad. ¡Sí, juró! Juráis por la Patria, mantener el más ferviente culto a vuestra profesión, siguiendo el ejemplo del gran almirante del Perú, don Miguel Grau Seminario, y conservar incólume el prestigio y dignidad de la Armada peruana. ¡Sí, juró! Si así lo hicierais, que Dios y la Patria os premie, o de lo contrario, ellas os lo demanden. Palabras del señor Ollanto Malatazo, Presidente Constitucional de la República. Señoras y señores, quisiera iniciar esta ceremonia de graduación expresando que me siento muy honrado de asistir a este acto en el centenario del establecimiento de la Escuela Naval de la Punta, en la Punta que es, al mismo tiempo, el centenario del inicio de la verdadera profesionalización y modernización de nuestra Armada peruana. Y esta ocasión, por lo dicho, revista de una alta importancia. No sólo porque la Marina de Guerra y las Fuerzas Armadas, sino también para toda la Nación, es además un motivo de especial satisfacción porque en esta simbólica entrega de espadas y despachos, celebramos la gran tradición naval del Perú. Una tradición que se remonta a las navegaciones moches y a las que, durante el reinado del Inca, Huayna Cápac, se dirigieron hacia la Polinesia. Como se sabe, los conocimientos marítimos adquiridos desde entonces ayudaron a las diversas expediciones, salidas del Callao y de Paita para la exploración de las Islas del Pacífico, que conllevarán al descubrimiento posterior, en 1595, de las Islas Marquesas, llamadas así en honor del Virrey García Hurtado de Mendoza. Esta tradición naval continuó en los siglos siguientes y destaca la exploración de la costa noreste de América, en 1795, por el limeño Juan Francisco de la Bodega y Cuádra, razón por la cual la actual isla de Vancouver, en Canadá, llevó anteriormente su nombre. Del mismo modo, podemos contar logros posteriores como la Vuelta al Mundo de la Fragata de Amazonas, en 1856, y las gloriosas acciones de las guerras, en 1866, 1879, 1933 y 1941. Por su parte, he de resaltar que desde su fundación original en 1657, como Real Academia Náutica de Lima, la Escuela Naval ha cumplido la importante tarea de formar a nuestros marinos en el conocimiento y navegación de nuestro amplio mar, para su aprovechamiento y protección, representando con esta amplia y fructífera trayectoria la continuidad del Perú como nación. El resultado de todo ello lo vemos hoy en el profesionalismo y la demostrada capacidad de nuestra Marina de Guerra, para cuya modernización y adaptación a los complejos retos del mundo actual, se han hecho importantes esfuerzos a lo largo de mi gobierno. En este sentido, quiero rescatar las renovadas capacidades adquiridas para la atención de emergencias por desastres naturales y soporte logístico, mediante la adquisición del buque de aprovisionamiento logístico BEAP-TACNA, que cuenta además con tres modernos helicópteros. Del mismo modo, el refuerzo de la capacidad de vigilancia y control de nuestro dominio marítimo, incrementada mediante la conversión de dos aeronaves Fokker 50, aeronaves de inteligencia y señales. Por su parte, la autoridad marítima será fortalecida con las próximas incorporaciones de las patrulleras BEAP-Río Cañete y BEAP-Río Pativilca, las cuales fueron construidas en los astilleros del CIMA en Chimbote y botadas al mar hace unos días. Dos patrulleras adicionales vienen siendo construidas, teniendo previsto su entrega el próximo año. El trabajo que realiza el CIMA merece una mención especial, pues además es el centro de operación del Callao y se viene allí construyendo el buque Escuela Vela Unión, que se encuentra en su etapa final de construcción. Asimismo, se construye un moderno y funcional buque multipropósito, cuyas capacidades podrán ser utilizadas para apoyo en desastres naturales llevando ayuda humanitaria. Y se ha concluido la construcción de los módulos del remolcador auxiliar de salvamento, cuya entrega está prevista para el mes de febrero del próximo año. Asimismo, el presente año se ha iniciado con la construcción de los astilleros Freire en Vigo, España, del buque Oceanográfico Polar, el cual incrementará notablemente nuestra capacidad de investigación científica marítima, especialmente la investigación antártica. La capacidad de patrullaje y operaciones en la Amazonía se incrementará con la próxima incorporación de las cañoneras BAP Castilla, que en los próximos días culminará sus pruebas para luego ser comisionada a la Comandancia de Operaciones de la Amazonía, a la cual se han incorporado además las plataformas itinerantes de acción social Pías Río Morona, Río Napo y Río Putumayo 1, que permiten llevar a las poblaciones más necesitadas los distintos servicios que brinda el Estado. La capacidad de anfibia y de defensa de nuestra infantería de marina también se ha visto fortalecida con la llegada, este año, de los primeros siete vehículos blindados LAP, de un total de 32, y a ellos se sumarán pronto 30 vehículos tácticos 6x6, gracias a que su proceso de adquisición ya se ha iniciado. Las capacidades de guerra antibuque, guerra antisubmarina y de búsqueda serán especialmente potenciadas con la incorporación en los días próximos de cinco helicópteros Sea Sprite, los cuales pasarán a formar parte del sistema de armas integrado de última generación que poseerán nuestras unidades de superficie. Y también se ha iniciado la construcción de la ampliación del arsenal naval, que permitirá desarrollar los trabajos de mantenimiento mayor y modernización de submarinos, actividades que permitirán adquirir el know-how para obtener la independencia tecnológica que requerimos en este rubro. Este, pues, es un esfuerzo que ustedes, en tanto nueva generación de oficiales, deberán saber capitalizar para el beneficio de la institución que es el beneficio al final de todo el país. Jóvenes oficiales, el día de hoy se cierra una... para ustedes, pero también se abre otro, lo que ha de motivar una profunda reflexión sobre los alcances del compromiso que asumen hoy dentro de la Armada. En primer lugar, es importante ser conscientes de que ustedes han gozado de un gran privilegio al haber tenido la oportunidad de estudiar en una escuela de amplia trayectoria y prestigio, que además les ofrece la posibilidad de perfeccionar sus conocimientos en el extranjero. Tienen además el privilegio de contar con un ejemplo de grandes marinos, pero en especial el de nuestro gran almirante don Miguel Grau Seminario. Como saben, Grau estuvo embarcado desde los nueve años hasta los diecinueve años de edad, por lo que se puede decir que el maestro de Grau fue la vida misma. El gran historiador Jorge Basadre sostiene que Grau aprendió primero en la vida que en los libros. Porque en las edades en que el calor del hogar y la tutela de los maestros cimientan la personalidad, Grau ya recorría a los mares del mundo para arribar a lugares tan disímiles como Panamá, Burdeo, Río Janeiro, Hong Kong, Macao y Nueva York. No exagere el historiador cuando afirma que en esos años Grau supo de las galletas rancias, del agua podrida, de la carne salada, del escorbuto, del incendio, de los temporales, de los naufragios, de las peleas y las cuergas en los puertos. Todas estas aventuras novelescas fueron formando al hombre que a la temprana edad de diecinueve años decidió ingresar a nuestra Marina de Guerra en Perú. El recuerdo a Grau nos lleva a una segunda reflexión respecto a la actitud en el ejercicio de la carrera militar. La conducta de Grau representa para el Perú una afirmación de sus principios traducida luego en una forma de hacer la guerra. Por ello, Basadre llamó a la campaña naval de 1879 la guerra de Grau caracterizada no sólo por la pericia y el coraje sino también por el honor y la humanidad lo que le ha valido el más alto reconocimiento más allá de nuestras fronteras. Es así que mientras Grau dominó el litoral sur del continente al mando del histórico Huáscar impuso los límites de una lucha sin voluntad de exterminio sin daño innecesario ni violencia inútil con la única voluntad de mantener aparte a la población civil y la decisión de atacar sólo a quien posee armas para la respuesta dando a su acción bélica una limpieza moral que pocos han logrado noble atributo que se suma a los admirables proezas navales y a su heroico sacrificio. Grau nos da igualmente un ejemplo respecto a sus convicciones democráticas y valores cívicos expresados en una también linda trayectoria política puesta en evidencia con su negativa a plegar la armada al intento de golpe de estado de los hermanos Gutiérrez. La vida de Miguel Grau representa un camino una actitud hacia la vida que por circunstancias específicas asciende a la cumbre de la inmolación patriótica en el combate de Angamos. Pero nuevamente como advierte Basadre la gloria de Grau no sólo es la del 8 de octubre es muchos días y semanas y meses antes cosas cotidianas tarea menuda y trabajo sin cesar. Tan inmaculado en la vida privada como en la pública tan honrado en el salón de la casa como en el camarote del buque dice de Grau el siempre implacable Manuel González Prada esta vez rendido ante la admirable coherencia humana de nuestro héroe. Yo quisiera que el ejemplo de Grau inculcado en estos primeros tiempos de la vida militar perdure el recorrer los años y que nuestro amor a las armas tenga siempre por norte el bien de la patria y la consideración y el mutuo afecto entre los compañeros. como soldado les digo que si en la guerra habrán de necesitarse mutuamente es indispensable que en la paz hayan aprendido a comprenderse y estimarse porque el compañerismo bien entendido lleva en sí mismo el socorro al camarada en desgracia la alegría por su progreso el aplauso al que destaca y la energía y disciplina también con el descarriado o el que se pierde. pues estos sentimientos han de estar como meta en el alto concepto de lo que es el valor del honor y también como graduado en armas puedo asegurarles que repartidos por el vasto territorio nacional llevarán a esta escuela en sus corazones. para terminar quiero hacer también un saludo a la familia de cada uno de estos flamantes nuevos oficiales porque parte del sacrificio de este trabajo de cinco años duros de internamiento de disciplina y de estudios de calidad también lo soporta la familia los padres y los madres y las madres que muchas veces tienen que resolver los problemas en la casa para no darle problemas a los hijos y que hoy día este remillete de nuevos oficiales nos demuestren y sea una prueba objetiva de la renovación permanente en las instituciones castrenses la sangre nueva que ingresa e incorpora a filas trayendo el impulso de los valores y las tradiciones navalas. Por todo ello quiero saludar a estos nuevos oficiales decirles que a donde vayan en las zonas del Brahen en las zonas de emergencia en las zonas de frontera en las guarniciones del interior del país siempre conserven el brillo de la espada muchas gracias aplausos aplausos de la espada de la espada de la espada